Opresores, feminicidas, acosadores, impunes, pa' que no estén chingando. Seamos mujeres, seguras, sin miedo. Se abortan sistemas patriarcales, opresores, feminicidas, acosadores, impunes, pa' que no estén chingando. Seamos mujeres, seguras, sin miedo, sin pena, sin culpa, que luchan para romper el pacto. Te invito a la lucha que exige respeto, igualdad, justicia para nosotras y las nuevas generaciones. ¡No somos las mismas! ¡No somos las mismas! ¡No somos!